Hola clipetes, si de repente os levantáis en un día de estos de Navidad, de Reyes o cualquier otro día en estas fechas y os encontráis una caja como esta, bueno a lo mejor por delante parece una caja típica pero si la giramos y vemos esta forma trapezoidal entonces es el momento de mosquearnos, porque hay alguien que nos quiere mucho ¿Y por qué? Pues porque lo que tengo aquí es el Apple iMac de 27 pulgadas 5K os he dicho antes que tenía 27 pulgadas, si es que este 5K de pantalla retina solo tiene este tamaño de pantalla pero además dispone de distintas configuraciones, ¿cuál es el modelo que tengo yo exactamente en esta caja? bueno, pues es el del procesador Intel Core i5 de 4 núcleos a 3,5 GHz con 6 MB de KHL3 y también 8 GB de memoria RAM DDR3 bueno, pues básicamente aquí tenemos todas las conectividades que tiene, las conexiones y de que está compuesto este ordenador pero lo más importante es que lo veamos, ¿verdad? porque sí, lo podemos ver en esta foto aquí, en chiquitito, ahí con sus cosas y tal pero yo creo que es más chulo si lo abrimos, ¿no? pues venga un poquito de corchopan para protegerlo y vamos a levantar la tapa de aquí aquí nos encontramos una cajita que bueno, ya nos podemos imaginar que es lo que es pero por si acaso, vamos a abrirlo el teclado tecladito el clásico teclado de Apple ultra fino bluetooth inalámbrico que se enciende por aquí y en el que se ponen las pilas por aquí tendríamos que abrir esta rosquita necesitamos una moneda y utilizaría dos pilas así es por detrás blanco brillante y vamos a ver qué más hay en esta caja y esto de aquí tiene toda la pinta todo el aspecto de ser un ratón el Magic Mouse para los que no conozcáis el Magic Mouse pues que sepáis que tiene un solo botón que además no es apreciable en toda esta parte superior porque hay que presionar y entonces veis que estaría el botoncito lo veis y lo oís seguro bueno pues además tiene una superficie multitáctil que nos permite manejarnos directamente con los dos dedos y realizar las distintas funciones que vamos a necesitar para movernos por la pantalla en la parte de atrás vemos por aquí que cuenta con tecnología láser aquí lo tendríamos encendido pero siempre y cuando tuviésemos pilas que tendríamos que poner debajo de esta tapita uy que lleva pilas lleva recargables así que lo vamos a dejar por aquí y vamos a ver qué más cosas hay en la caja tenemos un paquetito y este paquetito incluye un hola es decir una guía de inicio rápido una guía de información pegatinitas y tenemos también una gamuza una gamuza que con forma de sobre que nos va a servir pues para limpiar la pantallita bueno pantallita pantallita 5k con la ayuda de Castro 1000 lo he conseguido sacar de la caja aunque lo podría haber sacado sola perfectísimamente también os digo y ahora solo nos falta quitarle los corchopanes los corchopanes que protegen la pantalla quito el superior sigo aquí no me he ido y ahora voy a quitar los laterales uy pero antes de quitar los laterales en la parte de atrás que no lo estáis viendo está el cablecito el cable voy a quitar el plástico cable que nos dará chicha a este iMac o iMac como veis siempre con este acabado en redondo para que quede perfectamente integrado en el diseño lo dejo por aquí luego lo enchufamos voy a quitarle ahora los plastiquitos que tiene en los laterales voy a quitar este de aquí este por aquí y ahora ya solo nos falta quitarle la protección chan 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 no lo veo ay ahora si lo veo bueno pantalla 27 pulgadas resolución 5K tecnología retina y esto 5K que supone pues supone 14,7 millones de píxeles es decir una resolución de 5.120 por 2.800 píxeles mucha más que la tele de casa pero seguro que estáis deseando verla encendida verdad pues venga botón de encendido por detrás luego os enseño las conexiones que tiene por detrás pero primero vamos a ver que es lo que lo diferencia del resto de los iMacs del mercado que es la pantalla pantalla de tecnología retina pero ojo con resolución 5K una resolución que si bien es cierto pues no es la apropiada para todos los los usuarios pero no es porque no sea apropiada porque no nos vaya a molar sino porque no le vamos a sacar todo el partido para pagar la diferencia que hay entre un iMac normal y un iMac con esta tecnología mientras lo voy configurando para que podáis ver la pantalla en todo su esplendor para usar español como idioma principal si ya le da español como idioma principal os voy contando que esta resolución 5K suponen 14,7 millones de píxeles esto de darle ahí a las teclitas de lado no es fácil creedme a ver por aquí y estos 14,7 millones de píxeles suponen en este tamaño de 27 pulgadas 5.120 x 2.880 píxeles de resolución vamos a poner aquí y la contraseña no miréis ya sabéis que a la hora de iniciar el ordenador podemos hacerlo desde cero es decir con el ordenador nada nuevito o podemos hacer una copia de seguridad de otro ordenador que hayamos estado utilizando que puede ser bien de Mac o bien de Windows es decir que podemos utilizar los contenidos que teníamos en los anteriores ordenadores y transferirlos directamente a este nuevo iMac ya lo tenemos iniciado ahora vamos a buscar el píxel uy veo una perturbación en la fuerza ah no es una mancha no os preocupéis es una maravilla en serio vale que al final esto del 5K acaba siendo tanta resolución que posible posiblemente la diferencia de precio que hay entre los iMac normales y este 5K solo merezca la pena para todos aquellos que van a trabajar con imagen realmente es decir edición de fotografía edición de vídeo etcétera etcétera sobre todo ahora con estos nuevos formatos de grabación de vídeo 4K puede resultar especialmente útil pero es que aunque no os dediquéis a eso es una maravilla otra cosa es que efectivamente el precio compense que a lo mejor para gran parte de la gente pues puede no compensar pero que barbaridad pues este es el monte Yosemite para los amigos y eso es porque integra la nueva versión de sistema operativo por supuesto que además ya todos los que tenéis un Mac podéis haber actualizado a esa versión y vamos a ver la información acerca de este Mac a ver pues como os decía sistema operativo OS X Yosemite versión 10.10.1 y luego pues iMac Retina 5K 27 pulgadas de finales de 2014 con procesador 3,5 gigaherzios Intel Core i5 memoria de 8 gigas a 1600 megaherzios memoria de DR3 y una gráfica AMD Radeon R9 M290X de 2048 megas vamos un ordenador muy potente que va desde los 2629 euros pero que podemos subir a un precio muchísimo más elevado si le metemos características o especificaciones más potentes como por ejemplo un procesador Intel Core i7 a 4 gigaherzios o incluso podemos meterle una memoria RAM de 32 gigas vamos memoria RAM que solo unos pocos podrán sacarle partido en su configuración máxima estaríamos hablando de 4529 euros que además de integrar pues no solo la memoria o el procesador que os comentaba antes también integraría entre otras cosas una memoria de almacenamiento flash de 1 tera todas las conexiones las tenemos en el lateral izquierdo si miramos el iMac 5K por detrás y tenemos por aquí el conector mini jack para los auriculares tenemos una ranura para tarjetas SDXC es decir tarjetas SD de alta capacidad tenemos aquí cuatro puertos USB 3.0 justo al lado tenemos dos puertos Thunderbolt 2 que son compatibles con mi DisplayPort y también con DVI DVI de doble canal y VGA y aquí por último lo que tenemos es el conector Ethernet vamos el RJ45 en la parte de detrás aunque no se ve muy bien porque está el brazo lo que tenemos es la ventilación que son estas dos ranuras y justo debajo tenemos la conexión a la corriente eléctrica es decir al cable que os había enseñado que como veis queda pues metida dentro del diseño integrada gracias a este circulito y debajo tenemos el puerto Kensington para poder asegurarlo con un cable y justo en el otro lado tenemos el botón de encendido y apagado por aquí tenemos la famosa manzanita aquí tenemos un micrófono en chiquitillo que se complementa con este otro micrófono para poder realizar la cancelación de ruido para cuando mantengamos conversaciones o videoconferencias que podremos hacer gracias también a la cámara FaceTime HD que tenemos en la parte frontal así que este ha sido el unboxing del Apple iMac 5K de tecnología retina nos vemos en el siguiente unboxing hasta luego clipetes